No dejes desinfectante en tu auto. Aunque parezca increíble, dejar el envase de gel antibacterial dentro de un automóvil podría ponerte en riesgo y a toda tu familia. ¿Por qué representa un peligro? En primer lugar, estos productos están hechos con altos porcentajes de alcohol. Al exponerlos a las altas temperaturas, las consecuencias podrían ser sumamente catastróficas. El Departamento de Bomberos de Western Lakes, Estados Unidos, alertó a la población sobre el riesgo que puede ocasionar dejar el gel antibacterial en el automóvil si es que éste se expone a altas temperaturas dentro del auto. Por ejemplo, un taxista que luego de haber llevado al pasajero a su destino, éste desinfectó sus manos con gel antibacterial, bajó de su auto, pues quería fumar y al prender el cigarro, de inmediato sus manos se incendiaron. El fuego encendió el remanente de alcohol que dejó el gel, así lo declaró José Manuel Orozco Peralta, a Noticieros Televisa. Asimismo, cuando hablamos de aerosoles, el riesgo puede ser mayor, ya que este producto se encuentra envasado a presión y contiene diversos componentes químicos. Luego de 30 minutos, la temperatura de un auto puede ser el doble de calurosa que el exterior, pasando de 27 grados a más de 50 grados. Cualquier producto de este tipo que se encuentre durante este proceso dentro del auto podría convertirse en un peligro. Un gel antibacterial dentro de un auto expuesto al sol sería el escenario perfecto para que su contenido se vaporizara, lo que generaría una atmósfera inflamable. Cuida de ti y de los tuyos, y siempre mantente alerta ante estas situaciones tan peligrosas. Si el video te gustó, compártelo con tus amigos. ¡Gracias!